Hola que tal amigos, antes de iniciar las noticias, si eres de los que creen el talento dominicano y que este canal podemos llevarlo a un nivel más alto, te voy a pedir que te suscribas y le des a la campanita para que mañana seamos más, y recuerda, tú eres parte del informe. Señores, y lo de Yomer el Meloso, Sandra Berrocari, Crazy Design, pica y se extiende, y ante la divulgación de lo que la chica extrema exige en su demanda, 3 meses de prisión y 25 millones de pesos, las redes sociales se han convertido en el diario del desahogo de los dos exponentes urbanos. Tanto así que Yomer escribió en su cuenta, a veces quisiera morir, pero tengo personas que si les falto, van a sufrir, como mi mami Shari, la que me bendice con sus oraciones antes de irme para el party, Hasda desahogo desde el corazón. Pero Don Miguelo y El Lápiz Consciente también se sumaron a estos comentarios, y es que a través de una transmisión en vivo que iniciara Don Miguelo e invitara a Lápiz a unírsele, hablaron sobre la posibilidad de poder ayudar a reunir los 25 millones de pesos para ayudar a Yomer el Meloso. A continuación, te mostramos el video. Oye, te iba a decir, o a busca 15 y tú 10, hay que ayudármelo, o busca 10 y yo 10, que son 25 millones, que hay que buscar al Meloso. Coño, pero está fea la vuelta ahí. Coño, qué raro. Pon 10, que yo voy a hacer más, 25 tigres en el movimiento, ya un millón todito. Y eh, te dejan el limpio. Tú sabes que creíste de uno, pero creíste de uno, ponernos otros ahí. Coño, está fuerte ahí. Vamos a convocar 25 tigres en el movimiento, todo el mundo ya un millón, a la cuenta del Meloso. Catán, no te aporta un millón. Catán, no te aporta un millón, Meloso, un millón. Hay tres de este lado, entonces. Hay tres de este lado. El Carlos pone uno y yo pongo uno. Ya, va y cinco. Faltan 20. Faltan 20, secreto que ponga uno. Ya. El desenlace de esta historia lo veremos en enero. En el, o sea, que, pues, el problema pasado y siempre preso, entonces. No, porque realmente, tú sabes que esos son procesos judiciales. Pero, fuera de coro, ya, porque tú sabes que estamos en tripa. Fuera, fuera de coro, como líderes del movimiento, hay casi un llamado a que hay que bajarle las vainas personales. Ve, porque vaina de que diga su maldita madre, papalín. Ve, uno se quilla. No, tú sabes que es lo que pasa, que es lo que tú y yo estábamos hablando ayer, que hay cosas que, como que últimamente se le ha faltado el respeto. Como que la familia aquí, en este país, la familia, la familia es una, lo que era. No, yo te lo digo, porque son míos los dos. Son míos los dos. Son míos los dos. Son míos los dos, pero que entonces, estos tigres tienen que saber que vamos a relajar con una vaina, pero, pero la otra, vamos, vamos a dejar esa vaina aparte, lo familiar. Claro, no, pero tú sabes que la gente quiere saber la opinión de uno. Entonces, yo lo que le voy a decir es la siguiente. A Crazy yo creo que Crazy debe de bajarle y, 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 y él también debe de bajarle ya. Claro, pero que lo chanceen, que lo chanceen al meloso, el meloso ahora que está subiendo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Eso lo pueden dejar en el tambá y en 10 años quitárselo. Claro, claro, ya, oye, oye, trabaja, 25 años, todos los años tiene que haber un millón, desde ahora hasta el 2024. El diablo, ¿está bien ahí? Espérate, me están pidiendo tres meses de cárcel. No, 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 110 mil pesos todos los meses hasta el 2024. Y ya, y lo chanceen ahí. Que mantenga esa gente hasta el 2024. Y ya ahí sacan la gasolina y se hacen todos los apoyos. Diablo, 110 mil tablas mensuales. Hasta el 2024. Pues una solución bacana. Y tú lo ves así fácil tú, pero el meloso, imagínate tú. No, esos son dos parios. No, ya te de esos son dos parios, al menos. Estos dos parios son para eso. Coño, pero es que, es que, coño. Son, son gente de uno y uno no quiere besar. ¿Tú no has visto en el circo? ¿Qué han hecho con eso? En vez de buscar una solución, di que pila de gente curándose. Porque en vez de pila de gente curándose, vamos a dar un millón todito. Eso no es nada. ¿Cuántos somos? En el género, ¿cuántos somos? De que yo, de que yo, de que yo vendo, de que, de que, de que yo vendo 100 por los che, son dos y medio. Yo nada más tengo que vender 400 por los che. Y yo pongo ese millón. Pongo ese millón. Eso yo lo vendo en una semana, 400 por los che. Yo pongo uno. Secreto. Sí, yo a uno. Nosotros podemos poner hasta de 50 mil pesos, porque yo lo que más veo es altita ya. Si es por altita, 50, es a 50 todito, porque se enrede como 10 mil altita. Sobrepasa, sobrepasa 60 millones. Es una forma de introducirse. ¿Usted quiere estar en la palestra? Aporte 50. Que a ustedes van a publicar. El artista fulano de Jurukumuncu, puso 50. Y lo van a publicar. Va a salir en todos lados. Es una forma fácil de buscar sonido. Digo, yo no. Tú nada más quieres estarte curando, padrito. Es en serio. No, es en serio. Es en serio. Ok, vámonoslo en serio, está bien. Ok. Es que tú le buscas la solución a todo rápido de una vez. No, porque tú sabes lo que es que no me gusta. Tú sabes lo que es que no me gusta. Que de todo, tú sabes que hacen leña del árbol caído. De todo, quieren hacer un libro. Tú te recuerdas cuando yo te llevé a ese muchacho allá, a la fiesta tuya en Rice. Yo te dije. Sí, claro. Ese muchacho me dijo a mí, yo lo que quiero es conocer a don Miguel Orapi. Y yo fui y te lo llevé allá. Después, tú sabes que se desesperan. Y puse ese huevito. Pero yo que lo conozco, yo sé que fue. Con la mente de un sonido. Él nunca pensó que eso se podía poner en un chicle así. Oye, lo que vamos a hacer. Ok, y la solución entonces para... Para Crazy, porque también estamos hablando del lado de Melocio. Pero la solución de Crazy, que va a ser él. ¿Me entiendes? Oye, los tickets. Tú quieres una solución para ese video y que te entreguen 25 melones. Él se va aquí ya. Y él se va aquí ya por eso. Ok. Es lo que te digo. Tú sabes que Crazy es de uno. Crazy es de uno. Crazy es de uno en la tienda. Cada rato. Crazy es de uno en la tienda sin buscar sonido. Y capea su ropa. Y nunca está buscando sonido. Dice que él ha pillado que yo capea esto. Sí. Yo te lo he visto en todos los... Y no anda en vaina. Yo lo veo, él hace su música y vaina. No se pueden estar pasando esos niveles con él. Y ahí esto es en serio. Tú sabes que empezamos un chiste. Pero esto es en serio. Sí, no, es verdad. El meloso es mío también. Yo tampoco le puedo dar y que le espalda al meloso. Así que no. Porque nosotros somos el movimiento. Sí, eso es verdad. Nosotros somos el movimiento. Tú eres de los míos. Tú tienes tu gente que no son de los míos. Que son de los tuyos. Son tuyos los dos. Eso es verdad. Es verdad. Ustedes están participando con el lápiz. Porque ustedes son míos. ¿Qué hago en ese caso? Con el lápiz mío. Eso es verdad. Busca una solución y tener un equilibrio. No le llega a lo que te estoy diciendo. Cuando nosotros. Cuando nosotros. Estamos hablando de este tema. Es porque es una vaina que nos está tocando a nosotros también. Porque uno no está hablando de que hay gente. ¿Quién está en gente? ¿Y quién está en gente? Ojalá. Eso es verdad. Uno no se mete en eso. Yo te estoy hablando de eso con el respeto. En macanería. Para ponerle un poquito de vaina jocosa a la vaina. Pero en verdad. En verdad. Ahí lo que pasa. Está feo. Está feo a la vuelta. Feo está muerto. Eso es disparate. Estamos vivos. Coño. Lo que pasa es que tú sabes que los seres humanos somos poco tolerantes. Somos poco tolerantes. Porque son vainas delicadas. Como yo te digo. Si tú vienes. Dique, 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 dique. Su maldita pa y papalín. Ya no con el lápiz. Claro, claro. Ya no en altitaje. Si yo vengo, dique a tocarte, dique una vaina personal, dique de los hijos tuyos, dique a ti. Porque ahí tú. Es lo único que nosotros sabemos que ya no hay arreglo. Porque tú lo que vas a decir es verdad. Está bien. Pero tú te pasaste. Eso es una vuelta, jodona. Entonces, pero está bien. Pero cuando yo te hablo de crisis, ve. Es que él tiene que bajarle el monto. Porque también, ¿sabes cómo es? Digo, es un trabajo de abogado. Es un trabajo de nosotros. Sí, no. Porque todo el mundo tiene su destino. Tiene su destino. Ejemplo. Y a cada quien le duele su puñalazo. Exacto. Es un asunto de vaina. Un ejemplo. Él que dé lo de uno. Y esto le va a llegar. Lo que yo, 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 yo. Como un varón que soy. Le solto a él. Lo siguiente. No te estoy hablando de que perdonen. Ni nada de esa mierda. Simplemente. Manejalo con altura. Porque lo que nos vemos feo somos nosotros. Tú no sabes que son los que quieren pedir a la gente. Que armen ese tipo de líos para decir. Tú no ves cómo que son esas gentes. Sí, sí. No ves cómo que son los que van. Somos locos. No es tú. Tú sabes que son los que quieren. Porque tú y yo estamos cansados de coger guapazos y de bola en el medio. Tú no sabes cómo que son. Te lo dije. Mira los ajedos, Miguel. Los encharcados. Mira el lápiz, encharcados. Con un bobo. Y pila de gente a reír. Son vainas personales de ellos. Pero lo que hay es un trozo de gente riendo. Se curándose con eso. ¿Oye? Claro. Y nosotros que somos tígeres. Por ejemplo. Nosotros somos tígeres que somos serios. Cuando te digo serios. No que somos santos. Estoy hablando en el aspecto de que si no hemos mantenido este tiempo. Es porque nosotros hemos sabido caminar. Tú no me vas a ver a mí en eso. Yo nunca te voy a venir y que a ti le faltas el respeto de ningún hijo tuyo. Ni baila. Y a ninguno de los tígeres. Yo no le voy a venir y que a faltas el respeto de toda esa vaina. Porque eso no tiene que ver con música. Y tú puedes ser himán. Es más, tú puedes ser himán. Y si tú le faltas el respeto, mijo mío. Tenemos problemas. Eso. De ese lado se entiende a la perfección. Pero ahora yo voy a este punto. Oye mi punto, ¿cuál es? Yo se lo conozco al chamaquito. Sé que es lo que piso fuego con sonido. A nivel de estos tígeres de la radio y la televisión que viven enchinchando. Enchinchando. Porque si el tígeres va para allá. A una entrevista. ¿Para qué tú le preguntas de otro? Es que aquí le encantan esas vainas. Aquí tienen una hambre de contenido. ¿Me entiendes? Si tú vas a una entrevista. ¿Para qué antes te van a preguntar por mí? Y de que por tu familia. Aquí. Don Miguelo. Don Miguelo, háblame de Palín. La huele el lápiz. ¿Y qué pregunta? ¿Y qué pregunta el diablo es esa? ¿Y qué tiene que ver Palín? En una entrevista mía. Exacto. Lo que te estoy diciendo. Ellos vinieron a meter esa vuelta. El chamaquito que está subiendo. Quiso arreglarse aquí con un sonido. Y le salió mal a la vuelta. Pero uno que lo conoce de corazón sabe que son infelices. El chamaquito que están buscando un sueño. Persiguiendo un sueño. Normal. Ema, cuando viene a ver, cuando viene a ver, pila de gente que está conociendo a Gettiguer y ahora por eso. Por eso. Pero claro, eso es 100% seguro. Porque eso está en todos lados. Oye, cuando te digo en todos lados, que tú y yo estamos hablando de eso, es porque está en todos lados. No, el titular de mañana de nosotros es, de todas las páginas y el periódico es, Don Miguel y fulano dicen que pongan cada urbano un millón de pesos para cobrir la vaina. Pero no dicen nada de lo que es que algún estado. Es un debate, alman un debate mañana. Pero es como yo te digo, es como yo te digo de corazón, bro. A mí me quilla, a ver, como con ese tipo de situaciones delicadas, alman un circo. Pila de leña al fuego, pila de vaina. Viste cómo son los dominicanos, los artísticos urbanos. Que por eso es que no avanzan, por eso es que, porque de una vez, por eso es que no avanzamos. Un tipo de los minas que nadie lo conoce, se cae en un motor, viene otro y otro de los mineros que iban pasando por ahí se apea, lo atraca. El tipo tiene una foto contigo y conmigo y hizo un disco. Artista urbano, atraca. Ah, qué sé yo. Pero cómo es así, loco. ¿Y en el periódico me dijo eso? Ah, porque tiene una foto con Don Miguel, ¿verdad? Y hizo un disco. ¿Es un disco urbano? Es verdad. Siempre nos quieren estar untando en vaina. Pero yo creo que eso deben de ellos sentarse, tú sabes, y llegar a un acuerdo, una vaina. Y yo sé que los monetarios van a rodar por medio porque ellos han sido muy golpeados por esa vaina de lo del niño y la cosa. Yo sé que Sandra y Tracy han sido muy golpeados por eso, por la gente. Pero que nada más no ha sido el meloso, el que ha hablado pilas de porquería. Sí. Hay mucha otra gente que han hablado también porquería. Y más los medios de comunicación. No, esos son los peores. Los peores, porque ellos son los que enchinchan. Y la gente en los comentarios, porque si se ponen de casa acá, entonces la gente en los comentarios, entonces hay que mandar el país entero, porque a la gente le gusta mucho estar hablando. Tú sabes la vaina que a mí me escriben, que le sale demanda, pero yo me voy a poner a eso. Ajá. Yo me voy a poner a eso. Es verdad. Tano, fulano desde Holanda me escribió esto, una demanda. Digamos un abogado, a vaina que está en Holanda, vamos a demandarlo porque me dijo él. O sea, si tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Cien por ciento, cien por ciento, manito, cien por ciento. Oye, Crazy Design tiene mi apoyo, mi apoyo, yo lo poco que he pasado palabras con él y vaina, un ejemplo así, una vez para hacer palabras también de Kiblai y vaina, Chamaquito está bien, hacen su trabajo, no sé si tú me entiendes. El meloso. No, mira, tú sabes, yo lo quiero pileta, oye, yo lo quiero pileta, el meloso, porque yo mismo, yo no he tenido oportunidad de hablar con él, porque estoy para acá, para Nueva York. Bueno, su complejo, yo se lo doy, yo le digo, dime, mijo, yo sé que lo que él me va a decir es lo mismo que yo sé. Lápiz, me dejé llevar del momento y puse ese huevo. Pero ya lo pusiste. Yo te voy a decir una cosa, en el sentido, porque con él yo he compartido ya, personalmente, y él ha venido a mi casa y todas esas cosas, y nos hemos notado. Es una persona, loco, heavy, heavy, una persona chique, quiebre, loco. Ese tipo es un parón, de verdad. Y yo también me pongo un sacado, tiene que estar presionado, tú me entiendes. Porque también la gente entiende, hay mucha gente que no entiende de que él está abogando por la protección de su familia, tú me entiendes. Y que le están jugando con su familia, loco. Claro. Entonces, esa es una vaina, nosotros, los hombres, los que somos hombres de verdad, sabemos que esa vaina no se toca. Claro. O te acuerdas la vaina de Scarface, el tipo, de la bomba, que él mejor prefirió cogerse un pinche con el César. Sí. Y no matar el carajito en el carro, porque él dice, yo no mato mujeres ni niños, yo no me meto en esa vaina. Claro. El problema es con el tipo, o sea, el problema es con Crazy. Usted discute otra vaina, lo digo con Crazy, pero como que esa vaina no va. Le digo esa parte porque la familia es intocable en todos los sentidos. No importa si sea ratreca o no ratreca, es intocable. Y más en la música, tú sabes, porque siempre nos vamos a estar topando en el medio. Loco, oye, yo he tenido diferencia con Pilex Níñez, del movimiento a nivel musical, ¿no? Eh, perdón, saludo a Secreto, Secreto famoso Iberón que está ahí. Ay, ay, ay. Llama a Secreto, pase un triway. Llama a Secreto ahí, pase un triway. Y se hace tres vainas de aquí, déjame ver. Ay, sí, 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 se hace tres, espérate. ¿Secreto? Espérate, que ahora, Secreto, hay que esperar a que la mujer le preste el celular. La mujer le preste el celular de cada día. Llévate de mí, loco. Uno, uno, como líder del movimiento, no puede permitir que vaya un huevo con eso. Y que diga, 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 metido, diga, en esa vuelta, diga, 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 no, pero el título urbano, que es vaina irrespetuoso, y vaina. Yo nunca he visto eso, entre los merengueros. Yo nunca he visto eso. Y que se el hijo valga, se el hijo valga, le dice al majimbe que es el yo que diablo. Yo nunca he visto eso. Es verdad. Es verdad. Entre bachateros, yo nunca he visto, diga, tú has visto que esos pinches, diga, Antoni Santi, Luis Valga, y vaina, y todos esos pinches que tienen esos bachateros por ahí, siempre, vaina, se dicen de todo ello. Nunca diga flow, diga con las familias. No, no, no. Es que eso es intocable, mi hermano. En realidad, en realidad, en realidad. Eso es intocable, y eso no se discute. Ahora, lo que yo sí digo es que también tenemos que ponernos en el lado del meloso. Un tipo que está saliendo ahora, y no tiene la experiencia, loco. Y estos entrevistadores que salieron ahorita, no importa cuál sea. Porque si tú vales entrevista. Si tú vales entrevista. ¿Le gusta meter a lo nuevo al medio? Sí, si tú vales entrevista, también hay que jalar a los tígeres del lado del medio, por estar poniendo de que palacia. A esos tígeres hay que jalarlo también. Lo que a mí me aquella es que siempre tú vales entrevista, y lo primero que te preguntan es, ve acá, ¿y qué tú opinas de Lapis? Porque Lapis tiene un disco que está matando ahora mismo, y Lapis está en el top, ¿verdad? ¿Qué tú opinas de Lapis? Porque Lapis me importa. Y que usted me tiene que preguntar por Lapis, yo vine aquí a promocionar una canción nueva que yo tenga. Háblame del tema. Oye, yo he ido entrevista aquí, por eso yo he parado esa vaina. Yo he ido entrevista, que yo le digo, pero primero háblame del tema, porque yo vine aquí, vamos a hablar del tema mío, nuevo, que es esto. Ah, sí, 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 y me dicen, pero mi hermano, pero tú sabes a quién tú vas a entrevistar. Por ejemplo, en Estados Unidos, a ti te van a entrevistar, Lapis, y el tipo que te va a hacer la entrevista a ti. Sabes todo. ¿Verdad? Sabes todo. Oye, ¿cómo es allá? Me cuentan que tú tuviste que... Me cuentan. Me dicen, me cuentan que tú... O sea que tú no sabes, a ti te contaron, pues. Tú no te documentaste, ¿no? Tú... Me cuentan que recientemente llegaste... Me dicen... ¿Cómo que te cuentan, loca? ¿Y dónde fue que tú? Estudiante lo pusió, mi baile, mi loca. Comunicación social me echó a un periodismo de la guada. Así que me cuentan que me dicen... Y no sale más bacano que tú no te elogías tú mismo diciendo... Investigué. Investigué, exacto. ¿Porque tú te estás echando vaina? Claro, dime que me cuentan. Investigué que tú estás nominado a tal premio en tal país. No es más bacano así. Claro. Me cuentan. O sea que tú estás entrevistando a una gente. Lo que pasa es que aquí hay gente que van a... Llegan a los canales de televisión y no saben ni qué artista va para allá. Tú eres de los minas, ¿verdad? Don Miguel, ¿de dónde tú eres? Tú eres de San Francisco, ¿verdad? Me cuentan que tú eres el cibajo, pero ¿de qué parte? ¿De qué parte? Pero en realidad... 15 años. ¿Y tú ahora qué vas a ver de dónde yo soy? No, porque en el show de Jimmy Grimmel, que estamos teniendo ocasión de somos. Pero en el patio. Tú me vas a saltar con eso, amigo. Un sicario. O en Chile, que yo estoy en un programa de Chile. ¿Qué tengo que decir? Lo que pasa es que los que comienzan a hacer una entrevista son unas mujeres con unos vestiditos casi enseñando la chapa. Hay un escote aquí enseñando casi los pezones. Imagínate que tuve una entrevista en Colombia y la primera pregunta es, ¿de qué país tú eres? Es una ofensa, ¿verdad? Es una ofensa durísima. Ah, pero tú no... ¿Por qué tú no estás interesando a nadie que sepa quién soy yo? Porque si tú misma te interesa eso, tú no te preocupaste por saber. Bueno, mañana viene un Tardyker Lapis. Déjame ir a la biografía. Ok. Exacto. Un artista en República Dominicana. He hecho esto y esto y esto. En el 2015 hizo esto. En el 2020 hizo esto. En el 2040 hizo esto. Vamos arriba. Señores, con ustedes el lápiz consciente directamente de la República Dominicana. Para los que no conocen un poco del lápiz. El lápiz ha hecho esto. Fue hecho esto. Hizo aquello. Hizo lo otro. ¿Estás promocionando tu disco? No, dije que te pregunten en Colombia. Dije, ¿y cómo se llama el disco que tú viniste? ¿Cuál es la propuesta que tú viniste a presentarnos? Yo... Yo... Eso para allá no se usa. Son unos frescos. Oye, yo he llegado... Yo creo que somos dominicanos, pero están chicles. Pero oye esto, oye esto. Lo más bacano es que casi todos los presentadores de este país llegan y el programa ya comenzó. Entonces, ellos están maquillando y todavía la cámara está prendida. O sea, vamos uno, dos, y ellos todavía están haciéndose así vainas, untándose gracias porque llegan tarde. En otro país esa gente llegan dos horas y una hora media tarde. A documentarse. A documentarse, a ver el guión. Oye, y tú te topas en los camerinos de ellos. Y ellos están ahí con un folleto leyendo toda la vaina sobre uno. Y entonces te hablan en base a lo que ya ellos estudiaron de ti. Pero aquí no. Aquí quieren aprender contigo y ahí. De ti ahí. Los voy a ayudar. Los voy a ayudar a los putores. Y a los presentadores. Los voy a ayudar. Pidan carpetas. Pa' ayudarlo. Pa' eso un fresquillo. Yo supongo que pa' eso. ¿Usted quiere entrevistarse? ¿Usted quiere entrevistarse? Traiga su carpeta. Pues yo no tengo tiempo para averiguar de usted. Tráigala y diga qué es lo que usted quiere a usted. Yo aquí pusiera. Artista que no me mande a mí una carpeta con toda su biografía y toda su vaina. No lo entiendo. No lo entiendo. Oye, no sé lo que yo voy a hablar. Entonces, tienen este recurso. El artista va a promocionar su música. Ellos lo único que se preocupan es por ver con quién tú tienes un lío. ¿Con quién tú te tienes un lío? Porque no te agradan. Ellos lo que quieren es quillate. No te agradan. Yo no quería tocar eso. Pero ya. Estos dos tigres están acabando. Pero es lo que tú dijiste. Oye, señores, espérense. Se acabó esto. Entonces, lápiz. Dale. Lápiz. Lápiz, conéctate. Espérate. Se me cayó. Este es el informe del momento. Pero aquí te dejo dos videos que te podrían interesar. Y te pido que te suscribas para traerte más contenido como este. Y recuerda, tú eres parte del informe. Gracias por ver el video. MPI. Gracias.